Música Un día 28 de enero, señores que coincidencia Pechen que murió Lamberto, muere Rafael Ponseca Lo matan los federales, en una clínica cerca Música El señor César Ponseca, en un New York se paseaba Los agentes federales, de cerca lo vigilaban En el boulevard Anaya, le marcaron la parada Música Bajaba César Ponseca, del carro donde venía Yo soy gente de Doneto, gritaba con valentía Aquí nos morimos todos, él dijo a los policías Los que venían con Ponseca, empiezan a suplicarle César entrega las armas, no ves que son federales César no los excursió, y comenzó a dispararle Música Heridos casi de muerte, cayeron dos judiciales Un agente del DEA, venía con los federales Cuyo nombre me reservo, por cosas confidenciales Música En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar, de dos que venían con él El otro lo llevan preso, quien sabe que harán con él Música Primo de Caro Quintero, y sobrino de Doneto César Rafael Ponseca, que era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento Música Música Música